El 22 de marzo por la tarde se produjo un tiroteo en Rusia, concretamente en una sala de conciertos de Moscú, la capital del país. Y lo que comenzó siendo un caos informativo ha terminado confirmando uno de los peores ataques terroristas en Rusia en lo que llevamos de siglo. Todo comenzó con un grupo de varios tiradores que abrió fuego de manera indiscriminada contra las cerca de 6.000 personas que estaban en el Krokus City Hall, la sala de conciertos. Y las primeras imágenes e informaciones que llegaban mostraban decenas de víctimas. Además, las imágenes desde fuera del Krokus también fueron muy impactantes, ya que los terroristas provocaron un incendio durante el tiroteo y bloquearon las salidas de emergencia. Y mientras se esclarecían los hechos, se iban viralizando las advertencias que emitieron semanas antes las embajadas en Rusia de Estados Unidos y del Reino Unido. En ellas alertaban por redes sociales, a principios de marzo, que los extremistas tenían planes inminentes de atacar grandes reuniones en Moscú, incluidos conciertos. Y recomendaban a su población no viajar a Rusia para nada. Era raro que diesen este tipo de advertencias, pues teniendo en cuenta que el gobierno ruso había desarticulado durante esos días dos intentos de atentado, realmente no era tan extraño. Sin embargo, ante estas advertencias de las embajadas, Putin, tres días antes del ataque, las calificó como un chantaje occidental. Y al final esta tragedia ha acabado cobrándose la vida de más de 150 personas y dejando centenares de heridos, aunque las cifras seguirán aumentando durante los próximos días según avanza la investigación de los hechos. Entonces, tras todo esto, altos cargos rusos como la portavoz de exteriores o Dmitry Medvedev, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, comenzaron a vincular a Ucrania con este atentado, que supuestamente intentaron huir hacia allí tras el ataque. Esto fue lo mismo que Putin dijo en su discurso a la nación, señalando que los responsables del atentado terrorista pagarán, remarcando que esto fue un ataque contra Rusia en su conjunto. Y por el lado ucraniano, su servicio de inteligencia decía que el ataque terrorista en Moscú era una provocación planificada y deliberada por parte de Rusia. Pero, ¿por qué motivo iban a atacarse a sí mismos? Pues, según las versiones ucranianas, se trataría de un ataque de falsa bandera y serviría para justificar aún ataques más duros contra Ucrania en respuesta. Pero, mientras estas teorías flotaban por el aire, el ISIS se adjudicaba a la autoría del atentado. Y, por si te lo estás preguntando, no. Ni los servicios de inteligencia ucranianos ni los altos cargos rusos hicieron mención alguna a esto en los primeros días tras el atentado, a pesar de que ya era información pública. Pero, a ver, ¿qué pruebas hay por el momento para creer que ha sido el ISIS? ¿Qué sentido tendría que hubiesen atacado territorio ruso? Y, lo más importante, ¿qué consecuencias puede tener este incidente en el desarrollo del conflicto ruso-ucraniano? Hoy, en el viejo continente, respondemos a todo esto. Y, por cierto, hoy más que nunca quiero dar las gracias a las personas que me apoyáis cada mes a través de Patreon. Porque este tipo de vídeos, al tratar asuntos tan sensibles, acaban desmonetizados, parcial o totalmente, y salen perjudicados por YouTube. Así que, muchas gracias por apoyar mi trabajo, y dicho esto, vamos con el vídeo. Seguramente te sorprende saber que, según datos de 2020, Rusia ha sido el país más golpeado por el terrorismo en Europa, con más de 4.300 víctimas en este tipo de ataques desde 1970. De hecho, en el año 2002 se produjo un ataque que ha recordado mucho al reciente del Crocus. En ese año, un comando terrorista checheno irrumpió en el teatro Durovka de Moscú, reteniendo a más de 800 personas bajo la amenaza de volar el teatro. El secuestro duró tres días, hasta que las fuerzas de seguridad rusas lanzaron una operación de rescate, donde 129 rehenes no pudieron sobrevivir. Y en los últimos años, lo cierto es que el ISIS ya ha estado atacando a Rusia fuera y dentro de su territorio. Por ejemplo, en noviembre de 2015, el ISIS atribuyó el derribo de un avión ruso que despegó desde una ciudad egipcia y que aterrizaba en San Petersburgo, una ciudad rusa. El derribo se produjo cuando el avión todavía estaba en Egipto, pero acabó con la vida de 224 personas, siendo rusos 212, y considerándose como un ataque a Rusia. Además, en 2022, el ISIS reivindicó un ataque suicida en la embajada de Rusia en Kabul, la capital de Afganistán, y que dejó 10 víctimas y unos 20 heridos. Pero, ¿qué relación tiene el ISIS con Rusia? Pues una desde hace bastante tiempo, porque Rusia ha sido el objetivo del yihadismo desde 1979, cuando la Unión Soviética invadió Afganistán. Y con el paso del tiempo, la ira contra Rusia ha ido aumentando, por las dos guerras de Rusia en el 90 y en el 2000 contra Chechenia, que es una república rusa de mayoría musulmana. Y ahora, más en la actualidad, la enemistad ha seguido creciendo por la lucha que Rusia mantiene contra el ISIS, tanto en el Sahel, como en Afganistán, como en Siria. Y es que, aunque el ISIS surgió en Irak, tras comenzar las inestabilidades en Siria por su guerra interna, el ISIS vio allí una oportunidad de seguir expandiéndose. Hasta el punto de que el presidente sirio le pidió ayuda a Rusia, ya que son aliados. Esto hizo que Rusia llevase a cabo, en 2015, una intervención militar contra el ISIS, la cual fue muy exitosa en cuanto a su objetivo, que era debilitarles. Por ello, desde el ISIS declararon a Rusia como un enemigo del Islam y como uno de sus mayores objetivos. Pero, ojo, cuidado, que aquí no queda todo, porque hay otra cuestión más que tienen enfrentados al ISIS y a Rusia. A ver, el Islam está fundamentalmente dividido en dos grandes familias, los suníes y los chiítas. La gran diferencia entre ambos es que los chiítas creen que Mahoma dejó herederos religiosos directos, y que estos deben ser los líderes del Islam, siendo para ellos los ayatolás y teniendo una jerarquía centralizada. Mientras, los suníes no creen que haya herederos directos de Mahoma, y por tanto, creen que estos deben ser escogidos por la comunidad, y tienen más descentralización. Bien, pues la cosa es que el ISIS es suní, y para ellos los chiítas son sus grandes enemigos, como es el caso de Irán, la principal potencia chiíta, y que justamente es el principal aliado de Rusia. Ahora bien, cabe matizar que el actor tras el ataque de Moscú, y de muchos otros contra Rusia, sería una rama afgana del ISIS, conocido como el ISIS del Jorasán, o abreviando, el ISIS-K, un grupo que también atacó Irán y Turquía en enero de este año, y que lo intentó en Austria en diciembre de 2023, y en Suecia este mismo mes de marzo. Pero en estos dos últimos casos, las fuerzas de seguridad europeas desbarataron el complot a tiempo. Vale, vale, pero pese a todo esto, ¿por qué se está diciendo que el ISIS-K habría sido el autor del ataque en Moscú? Pues por varias razones. Para empezar, la agencia AMAK, que funciona como un vocero del ISIS, publicó fotos de los supuestos atacantes, y volvió a reivindicar la autoría de la masacre. Además, tras detener a la decena de terroristas involucrados, Rusia ha identificado a cuatro de ellos como Tayikos, o sea, de Tayikistán, el país más pobre de Asia Central, y que por ende, es uno de los focos de radicalización en la región. De hecho, Rusia considera como una organización terrorista al principal partido opositor del país, el cual fue prohibido y esto alimentó más aún la radicalización allí y el odio hacia Moscú. Además, como decía brevemente al inicio, la inteligencia rusa desarticuló una presunta célula del ISIS a principios de marzo, la cual se supone que iba a atentar contra una sinagoga en Moscú y otra en la región de Ingushetia, que hace frontera con Georgia. Y al final, con todo este panorama de evidencias, el propio Vladimir Putin afirmó el 25 de marzo en un discurso que el ataque en el Crocus fue llevado a cabo por islamistas radicales. Eso sí, Putin siguió intentando vincular lo sucedido con Ucrania, asegurando que los terroristas podrían ser un eslabón de quienes luchan contra la Federación Rusa desde 2014 a manos del régimen de Kiev. Y a falta de alguna prueba que pueda desmontar la autoría del ISIS-K, con estas declaraciones de Putin y altos cargos rusos, surgen varias dudas. ¿Por qué Rusia relaciona a Ucrania con el ataque del Crocus? ¿Qué podría cambiar de aquí en adelante en la guerra entre Rusia y Ucrania? El atentado en el Crocus ha desdibujado la seguridad interna en Rusia, que ha estado centrando sus esfuerzos en su guerra en Ucrania, lo que le ha restado algo de capacidad para hacer frente a posibles amenazas internas. Además, este ataque se ha producido en un momento de euforia para el Kremlin, que celebraba el décimo aniversario de la anexión de Crimea, y Putin personalmente celebraba su reelección en esas elecciones presidenciales cuanto menos cuestionables, con casi el 90% de los votos. Estos dos hechos daban moral suficiente al gobierno ruso para seguir con sus acciones sobre Ucrania, pero el ataque del Crocus podría minar los ánimos en Rusia. Por ello, parece que están intentando vincular a Ucrania en todo esto por varios motivos. Para empezar, el más obvio, porque sirve de pretexto para que Rusia intensifique sus ataques, pero también para aumentar el apoyo popular en Rusia a la invasión de Ucrania. Esto podría facilitar que impulsen nuevas medidas de economía de guerra, como el aumento de impuestos para seguir financiando toda la maquinaria. Además, esta situación podría ayudar al gobierno ruso para justificar una movilización forzosa de reclutas. Y es que el 20 de marzo, dos días antes del ataque del Crocus, el Ministerio de Defensa ruso anunció la creación de dos nuevos ejércitos a lo largo de 2024, con el objetivo de seguir en su lucha contra Ucrania y también para desplegar nuevos militares en las fronteras que Rusia tiene con la OTAN. Para que te hagas una idea, estos dos nuevos ejércitos serán de grandes como la suma de los ejércitos de tierra de Suecia, Países Bajos, España, Reino Unido, Francia y Alemania. Y claro, para esto se estima que puedan necesitar a medio millón de personas, que Rusia intentará reclutar ofreciendo salarios generosos, que es lo que ha hecho hasta ahora, evitando así las movilizaciones forzosas, no solo por su impopularidad, sino también porque con la situación actual sería ilegal según el marco jurídico ruso. Esto se debe, básicamente, a que Rusia no le ha declarado la guerra formalmente a Ucrania y tampoco ha implementado la ley marcial en el país. Por tanto, puede que la narrativa de vincular a Ucrania con el trágico suceso del Crocus consiga movilizar, de manera voluntaria, a parte de los efectivos militares que necesita el Kremlin. Si no, habrá que ver cómo los consigue, si aumentando aún más los salarios a los soldados, retorciendo las leyes o instaurando la ley marcial, alegando cuestiones de resguardo del orden público, la seguridad o la defensa del Estado. Como siempre, será el tiempo quien os dé la respuesta, pero mientras quiero que me dejes en comentarios tu opinión sobre todo esto. ¿Cómo crees que el ataque del Crocus marcará un punto de inflexión en la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Veremos movilizaciones forzosas en el país o la ley marcial instaurada? ¿O todo esto quedará en nada y en unas semanas nos habremos olvidado del ataque? Te leeré en comentarios y si te ha servido el vídeo para entender un poquito mejor la situación, dale a like y suscríbete para más divulgación sobre Europa y la Unión Europea. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta aquí y nada más. A pasar buen día o a intentarlo al menos.